Estamos acá desde mi humilde morada, desde mi casa, desde mi house, rumbo a Parque Roca para disfrutar del partido del año, de la exhibición del año, al menos acá en Argentina. Federer is better, el alemán contra el suizo campeón de 20 grados, la multi reconocida mundialmente, no solo en el mundo del tenis, sino creo que es, lo sé, es una estrella internacional o si viene de otro planeta, de otra galaxia, es increíble. Vamos a andar filmando, vamos a estar recorriendo todo el lugar, no conozco nada, estoy re emocionado, así que bueno, me voy a llevar la camarita, mi teléfono, refresco, porque hace muchísimo calor, anuncian 33 grados y me estoy yendo ya porque tengo un re viaje hasta allá, son como, no sé, creo que dos horas y media y nada, tengo que tomar muchos reportes, así que decidí grabar este pequeño video de introducción, hola, con la pequeña camarita esta que tenemos aquí, y bueno, nos vamos rumbo para allá para disfrutar de tenis de un alto nivel, vamos. Estadio Mariterán de Weiss. El Estadio Mariterán de Weiss, también conocido con su antiguo nombre Estadio Parque Roca, es un estadio de tenis y multipropósito de la ciudad de Buenos Aires, construido en la zona sur de la ciudad. Aunque fue diseñado para la realización de diferentes tipos de actividades, fue centralmente pensado para la práctica del tenis, por lo que lleva el nombre de Mariterán de Weiss, la primera tenista argentina de fama internacional. Como estadio de tenis es el más grande de Sudamérica, asimismo, luego de su techado, se convirtió en el estadio cerrado o arena con mayor capacidad de Argentina y el primero en América Latina en contar con techo corredizo. Posee superficie de arcilla y una capacidad para albergar 15.510 espectadores. Con un coste total de 11 millones y medio de pesos, hizo su apertura el 19 de septiembre de 2006 y fue techado casi 12 años después, exactamente el 4 de octubre del 2018. Bueno, la verdad que todo en suicida porque podría ir en colectivo. ya tenemos el autódromo en el fondo la verdad que podría irme en transporte no hay nadie, miren, está todo vacío pero bueno, elegí caminar así que en un rato vamos a estar llegando a lo que sería el estadio el predio, ya está abierto el partido empieza a las 4, son casi las 3 y media así que más o menos en un rato vamos a llegar espero, si es que no me deshidrato antes claro, hubiese sido más fácil tomarme el bus el colectivo, el transporte porque desde acá tenía que caminar sobre la avenida Coronel Roca y más o menos todo el trayecto que estoy marcando, que estoy trazando ahora es el trayecto que hice caminando ahora me estoy dando cuenta, viendo en el mapa y es la verdad una locura todo lo que caminé con tal de llegar a ver a Federer y a Sverev pero bueno, todo por ver un tenis de alto nivel por supuesto, cagado de calor muerto en vida, sudando, transpirando y encima llegué con el refresco caliente no lo pude tomar, claro y el agua ahí estaba muy cara así que bueno, cerré los ojos puse, tiré los billetes ahí, los billeticos con tal de tomar algo fresco porque la verdad no pude no sé de la verdad cuánto cuánto, digamos cuántos metros hay desde el estadio hasta la parada donde yo me bajé, ¿no? pero caminé todo esto así que más o menos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponele 10 y si hacemos esto 10, 20 y habrán sido casi unas 30 cuadras 30 cuadras caminando con 33 grados de calor no, una cosa increíble supuestamente en ese lugar es la pista de aprendizaje para la conducción de automotores acá supuestamente compito competían en la pista de aprendizaje nada que ver o sea, se nota acá que estaba poseído por el calor que ya decía cualquier pendejada que me salía porque no tenía idea ya de lo que estaba comentando de todo el sol que me estaba morfando y ustedes ven la claridad de la imagen y es impresionante impresionante el calor que así bueno, en realidad no compiten o sea que tarado practican la conducción de automotores para luego competir profesionalmente en lo que sería el autódromo es lo que estamos rodeando justo ahora ahí lo tenemos allá al fondo el estadio Mari Terran de Weiss ahí bajó el Federger ahí vamos ahora si ponemos atención hay como es seguridad por todas partes policías igualmente bueno, esto lo provoca el mejor del mundo obviamente el mejor de la historia Roger Federer pero para mí el kilombo mayor está allá adentro el lío toda la gente toda la multitud los fanáticos acá supuestamente son los controles ¿no? piden, no sé la entrada supuestamente vamos a ver cómo es el asunto ese es el estadio es donde tenemos que ir ahora hay un montón de gente un calor y encima si hay calor acá sin gente al lado no me quiero imaginar como gente a mi alrededor así que es una locura y de paso un poquito de merchandising compartimos acá un poco de lo que fue ahí había unas tiendas en donde podías comprar lo que quieras vasos como este ¿no? gorras autografiadas pero lamentablemente cuando llegué ya se habían agotado al igual que las remeras también había toallas posters y pelotas gigantes para que te las puedan autografiar ¿no? yo por ejemplo compré dos vasos ¿no? que están muy buenos miren es Federer versus del potro lamentablemente como dije del potro no pudo no pudo jugar por el tema de su rodilla miren esto miren como se ven ahí está mira este plano oh baby bueno me llevo este lindo recuerdo ¿no? miren acá está acá lo dice 20 de noviembre arena parque roca acá voy a tomar mis refrescos mis aguitas de jamaica y bueno nada ¿qué más traje? me traje este hermoso antivibrador para la próxima vez que lo use bueno pueda tener el poder de dios el dios roger miren ahí está roger y está feliz está hermoso pero bueno me llevo este hermoso recuerdo acá de Federer contra no contra del potro sino contra Svereb el del potro estuvo ahí pero para hacer el sorteo no más tiró la monedita y se fue pobrecito ya lo voy a ir a ver algún día pero bueno nada hermoso hermoso esta pausa para ponerle al video para generar un toque de expectativa ya vamos somos de nuevo bueno llegó la hora de esperar un calor en el rayo del sol con toda la gente de vez en cuando pasaba alguna nube que bueno te aliviaba un poco viste para ponerlos en contexto eso que está ahí arriba a la esquina superior izquierda es el estadio ok y ustedes quizás vean dos filas ahí una a la derecha que es la que une el estadio con mi posición y una a la izquierda pero en realidad es la misma muchachos aunque les parezca una locura es la misma fila pasando por atrás mío justamente es la misma un montón de gente calculando no sé casi tres cuadras de fila ponele fácil pero aún así no sé la gente se divertía había puestos ahí donde podían desafiaban ahí a enfocar una pelotita en un hueco muy pequeño había música buena onda la gente la pasaba bien aún con el calor esperando a ver al mejor del mundo Roger Federer un ambiente increíble la verdad espectacular pese al calor la verdad la gente muy buena onda muy buena onda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cabe recalcar que en este momento cuando anuncia a Juan Martín del Potro y ahí cuando se abrazan, yo ya no podía sostener la cámara de tanta emoción que tenía, pasé, en vez de tratar de enfocar bien, fíjense que ahí es como me tiembla la mano desaforadamente, porque pasé a observar todo el espectáculo con mis ojos y grabé más creo con mis ojos que con la cámara, que eso es lo mejor que te puede pasar porque así atesoras más el momento. Y yo no sabía si estaba viviendo un sueño o si era la realidad, no caía en donde estaba, la verdad, impresionante, no pensé que iba a estar ahí Juan Martín, pensé que solamente iban a jugar el partido y ya está, pero cuando lo anunciaron yo me emocioné, la verdad, Feder era un maestro del Potro y Svere, nada más y nada menos, y bueno, no tengo la verdad palabras para describir este momento, fue una cosa increíble, una experiencia inolvidable, la verdad que va a quedar atesorada en mi corazón para toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!